bienvenidas sean a un maratón de limpieza chicas el día de hoy me van a estar acompañando a hacer varias actividades en mi hogar vamos a organizar y limpiar esto estuve haciéndolo durante varios días porque entre una cosa y otra tiene que hacer pausas porque me iba a ser un mandado porque llevaba de comer porque se llegó fin de semana pero pues ahora sí vamos a empezar a limpiar lo primero que voy a estar haciendo es limpiar este refrigerador que siempre ha sido mi dolor de cabeza no sé por qué soy muy mala para organizar el refri así que déjenme saber en los comentarios ustedes cómo se organizan para tener su refrigerador bien organizado y limpio yo lo que estaba haciendo era limpiarlo y acomodar todo lo que servía y lo que no porque pues lleva a ser fin de semana y yo los días lunes sí o sí tengo que comprar mi fruta y mi verdura para empezar la semana pues hay que mandar lunch y luego de repente pues este pico poquita fruta y verdura para mi esposo y para el santi ya que ya lo había terminado de organizar nada me faltaba la parte de afuera aquí le estuve quitando pues cositas que le estuve pegando durante varios días y pues lo empecé a limpiar por fuera el refrigerador fue una limpieza súper rápida así que pues ya estaba limpio el refri así que me iba a pasar a limpiar lo que era el área de lavado por acá tenemos otro dolor de cabeza que es la área donde lavo mi ropa porque ahorita en tiempo de abril y mayo los aires están a todo lo que dan y vean cómo está la lavadora la secadora y ahora el mueble lo primero que voy a empezar a hacer va a ser quitar mis tenederos que se los recomiendo yo estoy enamorada de ellos siempre se los voy a estar diciendo porque son bien prácticos así que pues ahorita ya estaba yo lavando ya tenía días lavando y pues lo que empecé a hacer fue limpiar la lavadora y la secadora pues yo ya estaba lavando así que no quería ensuciar la ropa y yo a veces tengo la costumbre de cuando termino de secar la ropa la subo arriba de la secadora y pues se iba a ensuciar así que pues eso no quería me pasé a limpiar toda esta parte donde tengo el jabón el cloro el pino suavitel porque estaba lleno de polvo de verdad que yo enjuagaba el trapo cada rato porque era muchísimo polvo el que había pues les digo que los aires están bien fuertes entonces no me dura lo que es la parte de afuera tengo que estar cerrando mis ventanas porque no sé en qué momento va a llegar un aire fuerte y pues se mete demasiado el polvo pues ya se imaginarán cómo va a quedar la casa si te está gustando mi contenido te invito a que te suscribas y me regales un bonito like este día chicas era un día bien apurado porque pues que de que iba a llevarles de comer temprano a mi esposo y al santi y pues se me ocurrió como que hacer agua chile y ceviche cosa que no compré nada así que todavía tenía que ir al mercado del mar a comprar pues el marisco y todavía llegar con ellos y preparar todo así que se han dado un poquito apurada entonces pues este día nada más me alcanzó el tiempo para hacer un poquito el área donde lavo mi ropa y todo también ese día chicas mi sobrina pues ya se iba a cambiar ella rentó un cuarto de estudiantes así que pues era también como su despedida una comida de despedida y la íbamos a tener que más bien santi la llevó a su trabajo para que ella se alistara y todo entonces pues si andamos bien atareadas ya al final lo que hice fue subirme a un banco porque no alcanzó a limpiar este mueble todavía me falta como que una escalera porque con el banco no alcanzó a limpiar todo lo que es la parte de arriba nomás como que a la mitad pero estuve acomodando unas cosas que compré así que pues dije de una vez acomodo lo que me hace falta y lo limpio por fuera porque les digo que ahorita pues no me está durando nada limpio aquí en el área del patio cada harto tenemos que estar limpiando porque si no es una cosa es otra y por último chicas pues estuve limpiando lo que es el tenderero y donde acomodo la escoba y el recogedor y el trapeador así que pues eso fue lo último que hice el día viernes medio como de todo porque también andaban el chisme el día domingo chicas ya el sábado no les grabé nada porque pues me fui a quedar a dormir con mis papás pero pues tenía yo más ropa que lavar era un mundo de ropa lo que tenía así que pues me vine a mi casa como entre 12 y media y llegué en verdad acomodando todo lo que iba a lavar porque pues así me empecé a organizar empezar a separar toallas ropa de color los tenis que iba a lavar pantalones de mezclilla y una que otra blusa me salió para lavar a mano porque hay blusas que son como que tejidas y si no las lavo a mano pues se me empiezan como que atorar entre la otra ropa y se hace bien fea ese día también chicas tenía visita vino a visitarnos la sobrina de mi esposo y su esposo así que pues también me vino no quise como que dejarlos solitos porque pues tienen poquito aquí en guadalajara lo primero que empecé a lavar fueron las toallas porque esas las íbamos a necesitar porque nos íbamos a bañar y todo entonces dije no primero las toallas aquí les estoy mostrando más o menos como yo las lavo no les pongo nada de suavitel es a lo único que no le pongo suavitel a las toallas nada más le pongo jabón líquido de polvo le ponemos vinagre y pinol y es todo lo que vamos a estar utilizando por otra parte me pasé a remojar lo que fueron los tenis chicas de verdad que es mi dolor más grande lavar tenis no sé por qué pero también dejo que se me junten entonces viene siendo culpa mía aquí los puse a remojar para que se me hiciera más fácil lavarlos oigan chicas y en lo que las toallas están lavando este ya vieron que pusimos a remojar los tenis para lavarlos hoy es domingo así que hoy es un día bien productivo para mí porque ustedes saben que los domingos no me gusta hacer ni limpieza nada pero de verdad que esta semana que pasó estuve toda la semana en la calle y se me junto ropa zapatos y este y todo ayer sábado pues ustedes saben que los fines de semana nos vamos a quedar con mis papás y pues mi esposo se fue a trabajar y yo me tuve que venir ahorita de este ya son como las 12 así que me tuve que venir hoy temprano para terminar lo que tengo pendiente más aparte chicas tengo visita vino a visitarme este mi sobrina y su esposo así que pues también no los quise como que dejar solos y que no manches y que básicas a pues hoy me van a acompañar a hacer unas tortillas de linaza es la primera vez que las voy a hacer y estoy nerviosa no sé si me vayan a echar que no me vayan a salir imagínense pero pues no sé si se acuerdan que les había predicado en un envío que estaba como que comiendo más sano ahora sí estoy comiendo como santi y me estoy enseñando a comer cosas saludables que a veces si me cuesta trabajo pero pues ahí la llevo así que chicas pues a mí me gusta mucho la tortilla y eso es lo que ahorita pues no tengo que estar comiendo tanto como que son los carbohidratos y la tortilla y todo eso así que me voy a hacer las tortillas de linaza la semana pasada hice tortillas de avena con espinaca y me quedaron muy ricas a mí me gustaron mucho como estaban las tortillas así que también van a acompañar a hacer las tortillas de linaza porque tiene que reposar como que poquito a la masa así que lo que reposa hoy me voy a lavar este los tenis y así voy a andar de ya para acá así que acompáñenme en un domingo productivo porque de verdad que me cuesta mucho trabajo hacer limpieza y luego me marcó mi esposo que tenemos este nos invitó un compadre a su cumpleaños así que vamos a ir a ver si les grabó un poquito pero pues ahorita me voy a enfocar en lo que es la ropa tengo cosas de doblar tengo que lavar ropa a mano y pues es un relajo chicas y estas son las tres ingredientes que voy a estar utilizando para hacer las tortillas de linaza que pues el ingrediente principal es la linaza aceite de oliva poquita sal y agua tibiecita esta la vamos a tibiar en el microondas en lo que molemos la linaza y pues ahora sí chicas manos a la obra yo esta receta la saqué de ticto así que yo estaba un poquito nerviosa porque pues nunca las había hecho y estaba también como que a que sabrán si estarán ricas o no pero de verdad que si están muy ricas se las voy a recomendar muchísimo les voy a volver a hacer otro vídeo bien paso a paso de cómo estuve haciendo porque si está un poquito nerviosa no sabía si me iban a quedar o no así que pues yo estaba nerviosa y está bien concentrada acá yo haciendo las tortillas estaba yo mezclando todo con cuidado porque pues aquí era como de ojo de buen cuber estarle midiendo yo siento a mí ver que me hizo falta como poquito aceite de oliva porque al momento de que las estuve calentando si estaban ricas y todo pero cuando yo las quise volver a calentar para comer se me trozaron entonces siento que me quedaron un poquito resecas algo bien malo que me pasó fue que yo estaba tan concentrada haciendo mi preparación que no me di cuenta que no estaba grabando chicas como tenía las manos llenas de la mezcla no me di cuenta entonces pues ya no les alcancé a grabar cómo quedaron pero miren así fue como me quedaron me quedaron de buen tamaño una la dice chiquita como para probarla pero pues las demás si las hice en tamaño normal y pues me salieron 8 siento que salieron bastantes porque fue muy poquita mezcla la que se hizo ya aquí lleva terminado una secadora y habían estado las toallas así que las estuve pasando a la secadora para que se secaran como a las toallas no les puse suavitel les puse más toallitas aromatizantes para que oliera rico este las toallas después lo que hice fue echar otra carga de ropa que fue ropa oscura porque también de esa se tenía muchísima ropa así y ahí venían los los uniformes entonces tenía que fuerzas lavar eso porque ya nos tenemos que ir ya se me había hecho como que tarde pero lo que yo empecé a echar otra ropa y todo me pasé a lavar los tenis porque y me tarde muchísimo tiempo yo estaba bien apurada porque ya eran como las y van a ser las tres entonces todo tenía que bañarme arreglar a las niñas pero lo bueno fue que mi sobrina estaba aquí así que pues ella me ayudó a arreglar a las niñas y aquí pues les grabé un poquito de lo que la ve de los tenis porque eran bastantes los que la ve y dije no las quiero como que aburrir pero si eran demasiado de verdad que yo me cansé me ardían las manos de todo lo que estaba yo haciendo porque como nos estaba tallando otra de las cosas que estuve haciendo así como de rápido fue darle una trapeada al patio porque si se veía como polvito entonces las niñas empezaron como que jugar y si me metieron como que tierra a la casa entonces pues le di como que nada más una pasadita para que se aplacara la tierra y pues ya que terminé de medio trapear pues ya estaban las toallas secas así que pues pase a doblarlas para que no se hiciera como que el tiradero de ropa y al último pues estuve secando la ropa oscura que salió y fue todo lo que hicimos aquí les estoy compartiendo un poquito de nuestro domingo por la tarde pues les digo que nos invitaron a cumplidos de mi compadre así que fue algo nada más familiar se hizo una careta asada se va a hacer o no se va a hacer y pues aquí estuvimos un ratito así que eso fue lo único que les estuve compartiendo del domingo por la tarde hoy es el día lunes y es nuestro último día de hacer limpieza porque de verdad que fueron unos días bien pesados otra cosa de que toda la semana no estuve muy bien en la casa entonces se hizo por pausas la limpieza y pues no se crean dejaba yo la ropa y todo ahorita tengo un montonal de ropa para acomodar que no se imaginan pero pues aquí me estuve pasando a lavar los platos del almuerzo pues este día yo me fui a comprar mi fruta y mi verdura llevé ivana este al doctor porque se sentía mal entonces pues aproveché como que la vuelta también quería terminar de lavar los trastes para lavar mi fruta y la verdura y empezarla a acomodar oigan chicas y ustedes platiquenme a ustedes cómo se les hace los días lunes si se les hace más tranquilo o también andan para arriba y para abajo yo la verdad que este lunes quería estar como en casa como que quería descansar pero pues no se pudo tuve que llevar a ivana al doctor y luego pues les digo que compré todo de una vez a mí se me facilita mucho comprar mis cosas el día lunes para así empezar bien la semana porque si no compro todo lo que es la fruta y la verdura en el cliente es como que ya en la semana me da mucha flojera estarla comprando como por pausas y luego yo acostumbro a las niñas a mandarles fruta picada un sanduys o taquitos con frijoles y poquita fruta así que aquí me pasé a estar acomodando la fruta que compré por mitades que fue la sandía la piña y melón también chicas lo que estuve haciendo fue este acomodar lo que descompuse ya ven que había limpiado el refrigerador pues no me duró limpio así que tuve que volver a acomodar las cosas aquí me pasé a lo que fue terminar de enjuagar la fruta y la verdura y también me pasé a limpiar lo que es la espinaca a mí me gusta cortar las hojitas desinfectar las y ponerlas a remojar un ratito lo que me ha servido también como no tengo con cómo exprimirlas para que no estén bien mojadas este yo las pongo en una servilleta y las dejo que se sequen y las empiezo como que acomodan en un tope ya aquí lo último que estuve haciendo pues ya los tenis todos estaban secos por fin ya así que pues me los estuve llevando aquí en el área de él donde lavo mi ropa pues estuve acomodando lo que se me descompuso pero fue muy poquito también lo que estuve guardando fue donde tenía yo ya la ropa medio doblada y una este que puse el último esa no la doble pero lo estuve metiendo porque una vez dejé como que afuera la ropa ya esté lavada y se vino un polvaderón que pues tuve que volver a lavar porque la ropa olía como a tierra entonces pues ya así como que trato de que si se lava se vuelve a meter la ropa y pues la barrida nunca se acaba así que volví a darle otra barrida porque por más si encontré como polvito y luego como poquita pelusa pero pues fue mínimo aquí ya estuve terminando y vean cómo quedó mi área de lavado quedó limpia por ahorita pero pues ya ahora ya es tiempo de pasarnos a hacer de comer hoy es lunes así que hoy sí cocinamos así que no me quise como que complicar el día como tenía mucha verdura y todo se me antojó hacer como que una sopita con verdura y le puse también poquita carne esta sopa me gusta hacerla para las niñas porque así están comiendo verdura pasta y un poquito de carne también hice unos taquitos de papa y pues eso fue lo que estuve haciendo el día de hoy que fue lunes andaba también a las carreras como siempre porque iban a venir a comer el santi y mi esposo así que pues me estuve quitando aquí la resia les comparto un poquito de la receta para que ustedes se animen a hacerla si tienen niños pues es muy fácil de hacer y está bien rica yo de verdura le estuve poniendo lo que fue zanahoria calabaza brócoli y también le puse poquita espinaca y para estos calores chicas hice un agua de piña con hierbabuena y poquito apio vieran qué rica está este me quedó bien rica y pues más fuerte en tiempo de calor ahí se antoja muchísimo el agua fresca aquí ya estaba hirviendo la sopa y ya por último le puse la verdura que es como más blandita que fue el brócoli y la calabaza dejé que hirviera por unos minutitos y le aventé lo que fue la espinaca pues esa se coce bien bien rápido así que pues eso fue lo que estuve haciendo al final hemos llegado al final de este vídeo motivador espero que te haya gustado mucho y te motive para hacer tus labores de tu hogar nos vemos en un próximo vídeo no se te olvide suscribirte activar la campanita y regalarme un bonito like eso me ayuda mucho para hacer crecer este bonito canal nos vemos en la próxima bye